Los números atómicos del oxígeno, flúor y el sodio son oxígeno 8, flúor 9 y sodio 11 Dice razón en cuál de los tres elementos tendrá un radioatómico mayor, radioatómico Podría hacer la configuración electrónica rápidamente 2S2, 2P6, 3S1 El más grande es este Tiene tres niveles y los otros tienen menos ¿Vale? Y entre estos dos, ¿cuál sería el mayor de los dos? Entre el oxígeno y el flúor ¿Cómo crecía el tamaño? El tamaño está claro que crece para abajo ¿Pero crece para acá o crece para acá? Claro, crece para acá O sea que este es más pequeño que este El flúor sería más pequeño que el oxígeno Porque teniendo el mismo nivel Tiene más protones que atraen con más fuerza al último nivel O sea que sería sodio más grande Luego el oxígeno y luego el flúor Razones si el radio del ión fluoruro Será mayor o menor que el radioatómico del flúor El ión fluoruro sería F- Tendría un electrón más Si tiene un electrón más Teniendo el mismo número de protones Los electrones se van a repeler Y si se repelen el radio es mayor Un poquito mayor, no mucho Pero un poquito, sí ¡Qué alegría!